bienvenidos a este su canal de noticias que trae las informaciones al instante bueno señores el día de ayer ocurrió un atraco en la ciudad de santiago en este supermercado muy famoso de esa ciudad que son los supermercados a la fuente señores en el supermercado a la fuente que queda por la barranquita más para abajo de la guas entraron señores como 10 encapuchado se contaron más de 10 encapuchado al parecer estaban planeando ese atraco señores pero lo que me llama la atención es que según testimonios de lo que tuvieron ahí una mujer y dos hombres señores que que vieron cuando ellos prácticamente salieron del vehículo ellos dijeron que eran dos personas de piel muy oscura o sea que que en dado caso señores podrían ser ciudadanos haitianos le voy a poner el vídeo aquí pero tengo que censurarlo porque usted sabe que esta plataforma son muy ñoña con eso de armas y eso entonces hay que censurar el vídeo mi gente pero lo voy a poner vídeo aquí completo quédese hasta el final que primero lo va a mostrar lo siguiente y es que señores otra noticia muy impactante el día de hoy es que encontraron 25 haitianos señores 25 haitianos ilegales este país señor hay que cerrarlo dios mío 25 haitianos encontraron dice la nota que se lo vale la hora estos 25 haitianos ilegales se refugiaban en una villa señores del hotel de villa francisca dice la nota oiga bien oiga bien lo que dice 25 haitianos irregulares fueron detenidos en un hotel de villa francisca en el distrito nacional mientras se desmontaban del vehículo en el que fueron trasladados de su país a la república dominicana además está bajo custodia el chofer del carro y un empleado del hospedaje señores ahí tú es el que participó en esa cosa dominicano deberían meterle de 20 a 30 años porque ya hay que acabar con ese relajo mi gente le voy a poner el vídeo aquí de cómo estaban esos pitices en esa villa señores también le voy a subir que un hombre que hizo esto mismo que traficó pila de haitianos más de 100 haitianos lo dejaron libre el otro día oigan esto de que por ser de que ha llegado del gobierno esto es increíble mi gente miren el vídeo de los haitianos miren esto para conocimiento de los usuarios este es el carro que procedió a desmontarlo para entrar al local como les decía mi gente un funcionario del gobierno de estos que están pegados se dedicaba a traficar a los haitianos señores y como el pana estaba pegado con el gobierno cuando lo agarraron simplemente lo soltaron porque usted sabe que aquí así aquí si usted conoce una gente y usted es componente esa gente como una persona importante verdad a usted se le chancea un hombre que debería estar por lo menos 15 años bajo la reja como te va a traficar ni que 100 haitianos para la república dominicana ilegalmente señor es una traición a la patria eso en los tiempos de trujillo era ya usted sabe era por una fosa común que usted iba mire lo que dice este periodista sobre este político los datos de aquel momento arrojan que suero no sólo fue atrapado infraganti por el cuerpo de seguridad fronteriza el sex front sino que también en presencia de menores de edad ofreció dinero para soborno a la autoridad el mismo ha hecho de traficar ilegales entre ellos niños plantea lo agravado del hecho el prm también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en el proceso de selección de candidatos los ciudadanos y nosotros los observadores políticos bueno tenemos inquietud acerca de las posibles irregularidades en la evaluación de los perfiles sugiriendo que podrían y se insistí existir intereses políticos o falta de coherencia en la aplicación de los criterios establecidos en un momento en que la confianza de las instituciones políticas es crucial en frente del prm el desafío de abordar estas críticas y demostrar su compromiso con la integridad con la ética en la selección diario político sus candidatos bueno señores ya esto es lo último en noticias señores lo último señores el senador de la florida marcos rubio dice que la administración de biden quiere que la república dominicana acepte tres millones de haitianos señores pero nos quieren desaparecer a nuestra república dominicana tanto que luchó duarte para la independencia señores tanto que se esforzaron esos grandes líderes que estarán pensando esos grandes líderes señores qué es lo que quiere señores estados unidos lograr con nuestra querida república dominicana ya yo entiendo que por eso es que nos tienen tan endeudado por eso es que el senado vive pidiendo préstamo y ellos aprueba préstamo aprueba préstamo para mantenernos endeudados para mantenernos en un en un está en un 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 encuentro muy para perdón contra el señor maestro de la república dominicana como garantía y poner las leyes que a ellos les dé la gana comenzó la invasión ya estamos viendo señores que en las escuelas públicas el 70 por ciento de los que ha inscrito son haitianos entonces a ti como dominicano te dicen que no hay cupo pero no obstante estos señores sino que tú te vas a los hospitales y más del 70 por ciento de los partos que se practican ahí mujeres dando a luz son haitianas entonces tú como buen dominicano que paga tus impuestos que te sacrifica por tu país respetando las leyes te la ponen difícil en los hospitales señores pero si tenemos un presupuesto y esto se acepta señores no hay quien vive en la república dominicana porque nosotros tenemos una cultura diferente regularmente nosotros como dominicanos somos personas espirituales que creemos en un dios todopoderoso esa gente no tienen esa cultura el dominicano es limpio el dominicano en su mayoría se baña tres y cuatro veces por día porque le encanta andar limpio perfumado e higienizado estas personas tienen una costumbre totalmente diferente porque eeuu señores no resuelve la situación en haití y nos quiere tirar señores esta responsabilidad nosotros como país que estamos luchando para salir hacia adelante para desarrollar nos quieren convertir en un hoyo negro señores pero esto es serio el presidente luis abinader tiene que empantalonarse señores porque si no se pone los pantalones nos lo van a meter frío dime tú qué opinas referente este vídeo coméntalo compártelo y si te gusta el contenido dale a seguir recuerda somos logrando en usa y yo le pido que comparte y comenta este vídeo porque los dominicanos no nos podemos quedar callados el presidente luis abinader atención presidente esa ley no le conviene a la república dominicana nosotros no podemos mantener como dice esa ley escuchen bien y compartan estimados amigos darle casa de acogida a todos los migrantes entonces tenemos nosotros que mantenerlo no le dan casa a los dominicanos nacidos y criados de familia ancestralmente dominicano de pura cepa y tenemos que darle a un haitiano es tanto lo que dice esa ley nosotros lo que vivimos trabajando día y noche para llevar el sustento a nuestra familia tenemos que además estimados amigos un impuesto nuevo pagar y de donde un impuesto nuevo para mantener a gente que no son de nuestro país no aguantamos más es sacrificado que estamos otra cosa estimados amigos yo como comunicador como periodista como activista usted también que tiene redes sociales y se expresa usted no va a poder dar el nombre o publicar la foto de una persona que esté acogida bajo esa ley a ser refugiado en república dominicana vean acá una ley mordaza quieren callarnos la boca le faltó mucho tacto al presidente de la república luis abinader y si yo me estoy expresando hoy es porque no tengo miedo ni me importa a que me persigan a que hagan lo que quieran la república dominicana la vamos a defender atención presidente si se firma esa ley usted sabe lo que pasa ya olvidémonos de que somos república dominicana y del otro lado haití no 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 ya todo va a estar unificado con esa ley porque nosotros vamos a tener que mantenerlo comparta este vídeo y comente aquí